Listo, músico, estamos Nunca te suaviza mis yemas con su piel Tienes cien años, solo florece una vez En tu nombre, en tu nombre Y tiene un veneno más amargo que él Con su lindo tarde voy a convertirme En tu nombre, en tu nombre Y cuando te busco hay sitio donde no hay sed Y los médanos serán témpanos En el réptico de la eternidad Y los pájaros serán árboles En el réptico de la soledad En tu nombre, en tu nombre Y tiene un veneno más amargo que el ayer Con su invocarte voy a convertirme en el En tu nombre, en tu nombre Y cuando te busco hay sitio donde no hay sed Y los médanos serán témpanos En el réptico de la eternidad Y los pájaros serán témpanos En el réptico de la soledad Y los pájaros serán árboles En el réptico de la eternidad Y los pájaros serán árboles En el réptico de la soledad En el réptico de la soledad En el réptico de la soledad Y los pájaros serán árboles En el réptico de la soledad Gracias.